¿Por qué Johnny Walker etiqueta azul es un whisky tan costoso? Acá te lo contamos. Blue Label se lanzó por primera vez al mercado en 1992. La mente maestra detrás de esta creación fue el famoso Gin Beverage Master Blend de la marca. Allí le encomendaron la misión de crear una nueva mezcla que tomara los mejores barriles de whisky de las principales zonas de Escocia para elaborar una versión más sofisticada y premium de Johnny Walker. Por lo regular, los whiskys escoceses nunca especifican las cantidades exactas de cada barril que conforma la mezcla. Johnny Walker no indica cuánto tiempo ha sido añejado este blend. Sin embargo, lo que sí menciona la marca son algunos whiskys que construyen la fórmula. Se trata de una selección de barricas de las destilerías de Space Eye y Highland, incluidas Cardew, Kleinelis y Benugens, así como maltas de Ayla para su ahumado característico. Pero, ¿qué hace este producto tan costoso? Algunos expertos especulan que el número de whiskys que conforman la mezcla son más de 40 variedades y nunca están por debajo de los 25 años. Y algunos llegan prácticamente a los 60 años de añejamiento. Cada botella está enumerada y presentada en un estuche individual como sello de autenticidad. De acuerdo a sus notas de cata, en boca se inicia con un sabor a miel, avellanas y naranjas. Después libera notas escondidas a frutos secos, sándalos, jengibre y chocolate negro con un final duradero con notas sutiles de humo perfectamente equilibrado. Sin duda, es un whisky extraordinario para ocasiones extraordinarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!